La capital uruguaya, Montevideo, inauguró una terminal portuaria con capacidad para recibir 50 buques incluyendo pesqueros industriales de hasta 2.500 toneladas. La obra fue ejecutada por el consorcio Teima Chediac, tuvo una inversión de 95 millones de dólares y permitirá el atraque de buques pesqueros de la Flota Nacional e Internacional con base en la capital uruguaya. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou encabezó el acto de inauguración. Pero hoy confluye acá donde estamos parados la pesca como actividad importantísima para nuestro país y confluye también el puerto que es lo que dio razón a todo el resto de nuestra nación posteriormente. Fuimos primero puerto, después fuimos ciudad, después nación y eventualmente después estado hace muchísimos años. A él se unió el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. La verdad que es un día que nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los uruguayos. Es un paso más dentro de lo que ha sido una política clara de desarrollo país. El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, resaltó la importancia de la obra. Es una obra con un kilómetro de muelle, es una obra que genera prestaciones muy importantes para el desarrollo de la actividad de la pesca, una industria que nosotros entendemos que es fundamental. La terminal tiene una profundidad de 7 metros y el puerto abarca un área de 16 hectáreas dedicadas a servicios logísticos y portuarios.